Amigos de CB, muy buen día, me presento, mi nombre es Oscar Guerrero, nos encontramos en la Plaza Benito Juárez, mejor conocida como la Plaza de Armas, en donde como se puede apreciar en las imágenes, por segundo día consecutivo, pues bueno, enchalecados de la Delegación para el Bienestar y Desarrollo de Michoacán, o bueno, principalmente estructura de Morena, ha montado un módulo de información para, pues bueno, detallar en qué condiciones se encuentra, o bueno, bajo qué proyecciones se echó a andar, pues la guerra contra el huachicol, una guerra que, pues prácticamente ha mermado el suministro de combustible, tanto en la capital michoacana como en otros municipios de Michoacán, y bueno, es por ello que la estructura de Morena se da a la tarea de montar estos módulos, de información, para, pues bueno, a través de los denominados servidores de la nación, pues informarle a la ciudadanía, a la ciudadanía el por qué, pues bueno, se inició esta guerra contra el huachicoleo, y bueno, principalmente contra la corrupción existente en petróleos mexicanos, cualquier ciudadano interesado puede arribar a esta zona de la capital michoacana, en el antiguo gobierno, no estaba hecho para ayudar al pueblo, sino para facilitar el saqueo, en beneficio de unos cuantos, un ejemplo, es lo del huachicol, que nos sigue en redes sociales, así como a través de nuestras diversas plataformas de comunicación, refiriéndonos, claro, a ser televisión, transmedia TV, y por supuesto, EXA, donde, pues bueno, de lunes a viernes, nos estamos llevando de la mano, estamos enfrentando este robo descarado a la nación, para que lo que ahorremos con esta medida y con otras de combate a la nación,